Hola, me llamo Jennifer, tengo 25 años y estoy opositando para técnico superior en anatomía patológica y tito diagnóstico. Hace poco me he presentado al examen del SESCAN y del SESC y he sacado muy buena nota. Es la primera vez que me presento, en el SESCAN he sacado un 7,4 sobre 10 y en el SESC un 7,91 sobre 10 también. Bueno, pues la verdad es que si la academia no hubiese sacado esta notaza porque los test te preparan mucho, por ejemplo, una pregunta que te lía con la correcta o incorrecta en el enunciado, pues te viene muy bien a la hora de aquí, mientras que estás estudiando, para practicar y luego en el día de mañana, pues estar preparado y no llevar ese error. Y los simulacros presenciales también me gustan mucho, aparte de poner cara a profesores, compañeros, conoces gente, haces amigos, conoces su situación, te enseñan cómo impugnar, por ejemplo, te dicen de llevarte el DNI, es muy importante para el día del examen, o sea, tenerlo ya aquí y que no se te olvide, porque claro, como te presentes sin el DNI, te toca volverte. Y mejor tener el fallo en el simulacro que tenerlo en la vida real. Dependiendo de cómo vaya de tiempo, me gusta más en directo porque en el momento puedo hacer las preguntas, a veces, no te voy a engañar. Te animan, ves ahí a los compañeros más o menos que tal están de ánimos, intentas, lo que sé, coger fuerzas. A ver, pues yo tengo mucha suerte, tengo unos padres que me apoyan mucho. Por eso, en el tiempo que llevo en la academia, no he trabajado y mi padre me ha ayudado económicamente para poder permitirme este gasto. Y tampoco como que no me han forzado, que me han dejado tener todo el tiempo y el espacio que necesito para dedicarme a ello. Me apoyan mucho y también tengo mis perrillos que me animan cuando más los necesito. Pero, sí, porque para la gente como, novatos como yo, pues todas las dudas se solucionan, te van orientando. Y como he dicho antes, o sea, es mejor tener los fallos aquí que luego tenerlos en el día de mañana en el examen. ¡Gracias!